patoneando la memoria por siloé viendo la estrella de siloé hoy 23 de febrero con ese lote con 34 mil metros porque lo otro tiene otra señora ya a la estrella no más arriba y usted ha ido al mirador de los estanques continuamos patoreando la memoria por siloé hoy jueves 23 de febrero del 23 con manuel y con 2 julio patoneando la memoria de siloé en recorriendo a siloé en cuaida doña rudifani valencia así se ve las ciudades de la cancha del poli deportivo de la estrella si por los torneos plátano estamos recorriendo a siloé en cuaida doña rudifani valencia hoy jueves 23 de febrero 23 vamos a hacer silo wood el antiguo bosque habitación el arroyo este es la meca del cine siloé silo wood recorriendo a siloé en cuaida doña rubifani valencia hoy jueves 23 de febrero de 2023 en el día número 44 desde que se hizo la operación del cable aérea de siloé umm aleón y del y la d y dos y y Gracias por ver el video.